Ya no tengo fuerzas para continuar El mundo se me viene encima, ya no puedo más Es muy fuerte el proceso, ayúdame Soy muy fuerte la guerra, ayúdame Ya no tengo fuerzas para continuar El mundo se me viene encima, ya no puedo más Es muy fuerte el proceso, ayúdame Soy muy fuerte las guerras, ayúdame Ayúdame a ser fuerte como tú 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 Ya no tengo fuerzas para continuar El mundo se me viene encima, ya no puedo más Es muy fuerte el proceso, ayúdame Soy muy fuerte la guerra, ayúdame En una cruz viniste y moriste Por mí tu sangre, tú derramaste Y mis pecados tú los pagaste Ayúdame a ser fuerte como tú 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 En el desierto fuiste tentado Y no caíste en el desierto, ayúdame En tus manos y en tus pies pusieron clavos Cuando moriste por mis pecados Y aún así no te detuviste en mí, Jesús Ayúdame a ser fuerte como tú 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 Gracias por ver el video.